Este sábado, por Videorola, los especiales presentan a Voz de Mando, presentando todos sus éxitos desde San José del Cabo, Baja California Sur. Pues mírame, soy un muchacho de campo, solo sé que te amo tanto, esa es la pura verdad. Y ahora resulta que no estoy en el nivel que tú pensabas, me dices eso y otras que, ahora resulta muñequita, ahora, a ver ustedes cómo dicen todas sus letras, maldita.